Un, dos Y dice Y me voy para Nueva Esparta A comer pizza, pizza Con el comité Me cansé como una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Bueno y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos bayuncos que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor La pizza, todos La pizza Y yo le respondí La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Parece que no comieron La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Y eso solamente Y eso solamente Cuando el comité de Espartanos Me regalara pastillita azul Je, 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 je A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos bayuncos que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, todos, la pisa, Nueva Esparta Y yo le respondí La pisa, la pisa, ahí de mi chincuando La pisa, la pisa, parece que no comieron La pisa, la pisa, ahí de mi chincuando La pisa, la pisa, ahí de mi chincuando Gracias papá, vamos con pegando tu música y tu ritmo en tu libre Bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Sí, señor? ¿Botando? ¿Bailando? Al estilo, sabanero de señor El sabor Si, 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 si No, 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 sí, 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 sí No, no, no Uy, uy, uy Y dice así, y dice así ¡Gracias!